Las cifras dadas a conocer por la CEP y el INEGI nos sorprenden, pues es de todo sabido cómo se maneja el magisterio. Lo que sorprende es que se hayan dado a conocer hasta ahora, señalaron líderes de partidos políticos. Bueno, llama la atención que hasta ahora se den cuenta de este grupo numeroso de miles de profesores que no están en las aulas, que no están cumpliendo con su función. Yo sí percibo un cinismo porque hasta ahora se va a conocer esta información muy puntual que debió haberse informado desde tiempo atrás. Y bueno, pues al final de cuentas se tienen que tomar medidas y esa gente tiene que ser removida y tiene que ser, pues obviamente sacada de la dependencia. No tiene por qué haber tanto personal administrativo y tiene que ir decreciendo el gasto corriente en esta dependencia, en la CEP y en las Secretarías de Educación de los Estados, porque lo más importante es el personal docente. Desde el momento en el que se estuvo utilizando al sindicato de maestros como el arma más fuerte corporativa del sistema, se sabía de eso, no es ninguna novedad. Los comisionados, los que tienen doble plaza, triple plaza, los que cobran sin ir a trabajar, los que cobran con nombres falsos, esto no es nuevo. Ojalá, ojalá eso logre consolidarse y darle orden. En México hay 1.949.105 trabajadores de la educación. De esta cifra, 1.128.319 plazas de maestros son ocupadas por 978.118 personas que laboran como profesores frente a grupo, pero 30.195 gozan de comisión o licencia y 39.222 más no son conocidos en el centro de trabajo donde están inscritos, arrojó el censo educativo presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Secretaría de Educación Pública. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Alejandro García.